Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el video de hoy les traigo cositas, cositas y más cositas que, bueno, he visto por ahí, por las tiendas aquí en los Estados Unidos y sé que a ustedes les encanta este tipo de videos, que les muestre esas cositas interesantes que por ahí encuentro cada vez que salgo y pues claro que sí, mis amores. Al final de este video va a haber noticias de un pequeño sorteo que voy a estar haciendo para ustedes, así que quédense hasta el final del video o por ahí les explico como por el medio del video. Así que no se pierden ningún minuto de este video porque va a estar genial. Y si ustedes quieren saber qué cositas les voy a mostrar, pónganse cómodos y vamos a mirar. Muchas de las chicas que ven mis videos, muchas de las amoshis que ven mis videos siempre me preguntan por todas estas cositas que cuelgo detrás de mí cuando estoy grabando. O bueno, me gustaría tener como un fondo más, más, más llamativo y más bonito. Pero bueno, eso se irá dando con el tiempo. Pero muchas de ustedes me han preguntado que dónde consigues esas cositas que cuelgas detrás. O a veces también tengo como unos pequeños marcos que también los he comprado aquí. Y una de mis tiendas favoritas es Target. Y ahí es donde ando agarrando cada cosa que veo. Y en esa tienda compré este como, no sé, marco. Yo los llamo así como marco porque no es ni un portarretratos, no es nada de eso, sino que es como un adornito. En la parte de atrás no tiene nada para colgar. Viene así y dice, Second Glitter True Love. Este, entonces, este es un mensaje de amor. Y bueno, me gustaría como que se me viene a la cabeza destaparlo y ponerle como, no sé, pepitas de colores, o llenarlo de glitter. Pero la verdad, no sé si es que pueda hacerlo o si es que lo abro, tal vez, miren, ya lo rompí, pueda dañarlo. Así que bueno, esa es como mi idea, pero me gusta muchísimo porque es de madera. El marco es rosa, tiene un fondo moradito y en la parte de aquí es de plástico. O no sé qué material puede ser este, pero sí suena como plástico, no es vidrio. Y todas estas cositas yo siempre cuando las compro trato de agarrarlas como en rebaja. Y no más que todo como que me enfoco a que, ay, no cuesten mucho, sino que se me hacen muy bonitas. No es el precio, sino que siempre me enfoco a que se vean como llamativas y que sirvan como un bonito adoro. Lo siguiente que les quiero mostrar, que lo tengo por aquí ya enredado, es estos, son estos como triangulitos. Vienen con una cinta, vienen con un lazo, son de plástico y miren cómo se enredan. Son así, son así, son más o menos largos, sí, es bastante grande. Es como este que tengo colgado aquí arriba, pueden verlo ahí. Esto ya lo utilicé en uno de mis videos, no sé si es que el video ya lo subí o lo voy a subir después de este, no estoy segura, pero miren, aquí está, es de plástico y también lo compré en Target. Todas estas cositas que les voy a ir mostrando las compré en Target y la verdad se me hace como súper práctico. Primero porque es de plástico y obviamente me sirve muchísimo. Lo que no me gusta es cuando se enreda, pero está fácil de desenredar y si se me daña o no lo puedo desenredar, simplemente lo corto y pongo una lanita de color aquí y listo. Lo único que hago es coger los extremos y los pego detrás mío y listo. Tengo un fondo para un video. Me gusta muchísimo que tienen diferentes colores y este de aquí en particular es como tornasol, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero es como tornasolado. Viene un rosa y un moradito que está muy, muy bonito. Práctico, práctico, práctico. Lo que les voy a mostrar, lo siguiente que ustedes van a ver es algo que me encanta. Cuando lo vi dije, no, eso debe ser mío. Vamos y que lo voy cogiendo. Uy, que lo voy agarrando o lo voy comprando, no sé. Creo que en alguna parte o en algún país coger es una palabra mala, pero bueno, en Ecuador no. Y son estos cases o case que son para el iPhone 7. Miren, miren, miren. Este es de una llama. Está súper, súper, súper bonito, mis amores. Está bien suavecito. Tiene glitter ahí adentro, miren. Está súper bonito. No es de plástico, sino que es como, bueno, sí, un plástico como duro, pero no es de ese plástico suavito. Esto, este lo amé. Es de un unicornio. Su glitter es azul y miren, la luz de la cámara está súper blanca. Lo siento, pero es que el cuartito donde estoy grabando está muy oscuro, pero pueden verlo. Está súper lindo y este es uno de mis favoritos. A mi mamá le envié un saco de lana que tenía un perrito parecido a este y de verdad me encanta. Ustedes pueden verlo, es de plástico. Por aquí tiene un hoyito en donde puedo tocar el material. Está suavecito. Este, había otro así como de este y bueno, una señora pues me ganó a cogerlo y bueno, no importa. Este, son estos tres cases que van a ir en una cajita muy especial que voy a estar sorteando para ustedes, mis amores. Así que deben estar suscritas aquí a mi canal. Ya saben que los sorteos míos son súper fáciles y lo único que deben estar es suscritas a mi canal para que ustedes puedan ganarse esta cajita. Que bueno, va a tener varias cosas y les voy a ir mencionando en los diferentes videos que vaya haciendo y va a ser una de las cosas que va a tener. Va a ser uno de estos estuches que me parecen que están súper, súper, súper nice. Otras cositas también que se me hacen muy útiles y bueno, yo las utilizo muchísimo la verdad. Son como esta especie de sticky notes, se puede decir, aunque no son sticky notes. Déjenme, me voy un poquito más atrás. Miren, son estas notitas que este, yo las utilizo muchísimo porque las pego en mi refri. Como pueden ver en la parte de aquí atrás tiene un imán y este, por ejemplo, aquí dice, let's do this, como que debes hacer esto ahora y después. Dice ahora y después. Este, también tengo este de aquí, compré este de aquí, que dice como que priorities, que son como que las cositas, las prioridades que tienes que ir haciendo en el día. Y aquí está uno como, es como que un listado o una lista de cositas que, como cuando vas a hacer el mandado de grocery store o cuando vas a comprar varias cositas, pues las apuntas aquí y no se te va a olvidar nada. Me gusta poner esto encima de mi refri, porque la verdad hay veces que necesito hacer cosas y me olvido o a veces necesito llevarme algo de aquí de la casa y siempre lo dejo aquí. A veces, imagínense que me ha pasado muchísimas veces que necesito cambiar, no sé, algo que compré y no me gustó o algo que no sé, alguna cosa que necesite cambiar y llego a la tienda y me olvide la factura. Siempre, siempre, siempre me olvido las cosas, así que bueno, esto me es muy útil y me gusta muchísimo y cuando ya se me acaban las notitas, vuelvo a ocupar esta parte de aquí atrás, simplemente con las sticky notes, cojo una pega que sea dura y como me queda solamente esta parte de aquí, la recorto y la vuelvo a pegar en las sticky notes y problema resuelto. Y bueno, mis amores, lo siguiente que les quiero mostrar es esta cajita súper cool, súper, 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 súper cute. Y es una cajita en donde vienen estas figuritas, no sé si puedan ver, son figuritas de unicornio y unas figuritas de un arcoiris como el emoji que tenemos, que es de un arcoiris. Y me gusta muchísimo porque estas de aquí son unas como notitas que dicen de y para, de y para, puedes utilizarlas, este, para alguien especial cuando quieras regalar algo, vas a poner una notita y vas a escribir de quién, de quién y para quién va. Y estos de aquí son unos borradores bebés muy, muy, muy bonitos. Este, si les acerco, no sé si es que se pueda ver porque, como les dije, está súper clara la luz. Pero bueno, están muy, muy, muy lindos. Vienen dos diseños diferentes de los estos de aquí. Vienen dos diseños diferentes y vienen 30 gomitas. No las quiero abrir para que ustedes puedan, este, verlas. Y esto también va a ir dentro de la cajita especial que voy a estar sorteando para ustedes. Y lo segundo que tienen que hacer es seguirme por mi Instagram. Ustedes saben que mi Instagram está muy fácil de encontrar. Aquí les voy a dejar cómo pueden encontrarme en mi Instagram. Y si se les hace difícil, aquí abajo también hay un link que los lleva directamente a mi Instagram. Algo muy bonito que encontré también y se me hace como, no sé, cute, para adornar un fondo cuando lo tenga, es estas letras. Yo sé que están incompletas porque la frase correcta es así, so, so, que son besos y abrazos. Pero no encontré la otra parte. Espero, no sé, algún momento encontrar la otra pieza. Como decir, me hace falta la mitad. Pero se me hace muy bonito. Me parece a mí que se ve como, no sé, el color. Este tiene aquí unas lentejuelas que, bueno, si las toco, ay, si las toco muy duro, sí, sí se despegan. Pero el color dorado se me hace muy bonito. Este, el brillito que le da estas lentejuelas también. Todavía lo tengo en el plástico, no lo he sacado porque cuando encuentre un sitio especial para ponerlo, obviamente lo voy a utilizar. Y tiene la X, es la que sostiene a este porque ya saben que la O está como, ah, entonces se me hace muy, muy bonito como para un adorno o algo así. Algo también muy práctico que encontré fueron estas dos cajitas. Estas dos cajitas son de metal y son como para guardar cosas chiquititas o cosas bebés. Ya se las había mostrado por Instagram para las que no han visto. Pero este, se me hace como más útil cuando, por ejemplo, tienes demasiadas, no sé, gomas para el cabello o si es que te gusta, no sé, bordar, si es que te gusta hacer manualidades. Esto me parece muy práctico para guardar esas cositas pequeñitas que se tienden a perder. Y también agarré una en este color. Bueno, en la cámara parece que esto fuese rosa, pero no es rosa, es de un color. Ok, creo que ahí se ve mejor. Este es un color como moradito. Es un color moradito y me hace, se me hace muy bonito porque dice you más me igual glitter, o sea, como que tú y yo brillamos. Entonces se me hace muy bonito y estas las voy a ocupar. Ovi para guardar esas cositas bebés que tengo regadas por todos lados. Y por último quiero mostrarles estos globitos también que son como estos que tengo aquí, pero bueno, este es papel. Y estos son unos globitos que dicen lo mismo que dicen estos corazones de aquí, pero este son como, ya saben, más llenitos. Entonces estos globitos vienen con un popote aquí que es para inflar los globos y viene con su, con cada cintita ahí para irlos colgando. Y me gusta muchísimo porque ya les dije y les expliqué que para mí hacer esta clase de fondos es más fácil, es como más rápido. A veces no saben el tiempo que me demoro pensando en un fondo del video. Y a veces me pasa que cuando pongo demasiadas cosas detrás mío, la cámara se enloquece y graba todo lo que está atrás mío y no me graba a mí. Ya sé, ya me han comentado muchas veces de que los settings, de que tengo que arreglarlos. He tratado mil cosas, créame, pero no puedo. Espero poder ir a Ecuador y que alguien me explique y me diga, sabes que esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Y bueno, pero me voy a ir ya a otro tema. Así que estos globitos los compré para este no tener que batallar mucho con los fondos. Y este fondo de aquí también lo compré en Target y como les dije se me hace muy práctico, muy bonito y muy fácil de utilizar. Y bueno mis amores, eso es cierto por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así no se olviden de regalarme un like. Suscríbanse a mi canal, sean parte de este super team de las amoshis. Déjenme aquí abajo sus comentarios llenos de amores. Sugierame en cualquier video. Si es que a ustedes les gusta saber el chisme y les gusta saber qué es lo que hago todo el tiempo, síganme por Instagram que en mi InstiStory tengo como que en la parte de arriba ya no me alcanzan los puntitos tan diminutos que se hacen de todos los InstiStories que les subo durante todo, todo, todo el día. Así que ustedes pueden ir a ver el chisme por ahí porque cuando no subo vlogs es porque no hago casi nada interesante y trato de, no sé, mostrarles mi día más fácil por Instagram. Así que si es que no me siguen por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, vayan a seguirme por ahí. Todas mis redes sociales se las voy a dejar por aquí y también están aquí abajo en la cajita de información. En la cajita de información hay cositas muy importantes sobre mí. Si es que ustedes no saben de dónde soy, con qué cámara grabo mis videos, con qué editor edito mis videos, cuántos años tengo y de dónde soy y en dónde vivo vayan y chequen esa cajita de información. Y ya me despido mis amoshis. Nos vemos en la próxima. Las quiero. Besos. Bye.